Horas al día, los 7 días de la semana. Claro que sí lo vamos a hacer. Vamos a implementar también ese sistema estatal de cuidados para menores también de edad. Como las estancias infantiles que van a regresar 500 y entre ellas vamos a empezar aquí en Amozó a instalar estancias infantiles para todos los pequeñitos. Pero también vamos a ayudar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Y por supuesto que vamos por el hospital de alta especialidad y vamos por el hospital aquí en Amozó. A eso me vine a comprometer. Aquí lo vamos a inaugurar con todos ustedes. Y Elizabeth será mi invitada especial. Y si no, como dices, y Eddie me reclama. Pero como no vas a reclamar, Elizabeth va a ser la que va a cortar el liso. Así que, Eddie va a comprometerme que sí vamos a hacer el hospital.